Estoy súper morena, tío. Me lo han dicho allí en el BES. Un niño. Oye, ¿y si me traes la caja, mamá? ¿Qué caja? La de Shane. Qué morro, ¿no? Abajá tú. No, por favor. ¿Qué te voy a...? ¡No! ¡Ah! ¡El aro, tío! ¡El aro! Y casi se cae la cámara. ¡Ay! Es que creo que es la caja más grande de Shane. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Es que es enorme, tío. Que no sé, no sé qué me dio, pero Dios mío. Es que mirá. ¡Tachán! Dios mío. Bueno, sí, chicos. Me voy a la maldita. Bueno, en primer lugar, ¿por qué estoy grabando en la cama de mi hermano? Pues porque mirad esto, ¿vale? Mirad cómo está mi cama. Bueno, mirad cómo está el suelo. Porque he deshecho la maleta porque ya llegué de vacaciones y mañana me vuelvo a ir. Y no solo esta vez, o sea, todo mi verano va a ser así porque cuando vuelva de las Maldivas, llego a mi casa, hago la mochila y me voy a la Warner. Cuando llegué de la Warner, descansito, me quedo en mi pueblo y cuando termine la feira de mi pueblo, me voy a otro sitio. Llego, bueno, todo el verano sí. Y diréis, ¡qué guay! Bueno, guay depende de cómo lo vea porque no voy a ver a mi amigo en todo el verano, pero bueno. Al menos hago nuevos amigos. Y lo primero que voy a hacer es vaciar la caja. Hay varios pedidos porque aquí me ha llegado uno más tarde, esto va a ser en pleno. También se le olvida cosas y me las van a separar. No sé, pero es que yo me acuerdo que pedí uno solo de maquillaje. Porque mi maquillaje me lo dejé en una casa de vacaciones, que estuve la semana pasada, y pues me lo pedí todo nuevo. Aunque ya me he comprado nuevo porque para esta semana que he venido me tenía que comprar. Así que ahora lo voy a tener doble, pero bueno, también quería probar todo el maquillaje de Chiclan, porque la verdad que es súper barato. Está súper bien. Y yo supongo que... Bueno, es que no sé, a lo mejor viene aquí. Mira, sí, creo que aquí viene el maquillaje. No sé. A lo mejor viene el maquillaje. Después hice otro pedido que es solo con ropa de Maldivas y Dubái, ¿vale? Porque también voy a Dubái. Y me pedí en ese pedido, que creo que pedí seis, si no puedo dudar. Bueno, obviamente con el juego este, tampoco soy aquí, pero con el juego pues me da un montón de cosas gracias. Pues no sé cuál puede ser ese, el de solo de cosas de Dubái. ¿Veis? Aquí otro paquete. Y abierto. Y dentro de este hay otro. Ah, el maquillaje está aquí todo. Es que son un montón de pedidos. El de Maldivas y Dubái me lo pedí a exprés, porque si no no me iba a llegar. Y ahora en las vacaciones de venido me pedí otro, que no sé si ese está aquí. Porque me lo pedí hace poco y no lo pedí a exprés. Yo en este video lo que os he enseñado son las cosas de Dubái y Maldivas. Porque lo demás son cosas normales y corrientes que, bueno, la señores gustó. Bueno, mirad qué pasaba. No se ve ya bien, pero ya he hecho la foto y la voy a dejar por aquí. La que ve ahí, qué buena quedó. Y ahora sí voy a empezar a abrirlo porque son las 10 de la noche. No he empezado a hacer la maleta. No he empezado a probar mi ropa. Me he sacado y me voy a las 5 de la mañana. Siento rayar, tío. Estoy quitando aquí cosas que hay de mi familia. Y yo sé que esto lo pedí en el que me he pedido. Pero es que yo no veo nada aquí del pedido de Maldivas. Que es lo que me ha llegado. No me voy a esta noche y no me hace gracia. Es que no me ha llegado, ¿eh? Bueno, sí, lo saco. No, eso lo pedí. Pero creo que faltan cosas. Es que no puedo mirar lo que me pedí porque lo tengo de otra cuenta. Y estoy ahora mismo super rayada porque... Esto está. Pero lo de Maldivas... Me muero, tío. He metido la cuenta de Chain. Y como el pedido era muy grande, pone que se ha dividido entre paquetes. Paquete 1, paquete 2 y paquete 3. Vale, pues solo me ha llegado el paquete 3. Que trae 1, 2, 3, 4, 5 cosas. No puede ser, pero... Tío, o sea, que todo esto me lo he pedido para Maldivas y para Dubái. Que hay cosas que yo no me voy a poner más. Que solo era para ese viaje. Y un montón de vestidos, para la playa. Un montón de zapatos, bolsos, gafas, todo. Con los looks planeados. Sabiendo con qué me lo voy a poner. Con las gorras, los tacones, o sea, todo. El paquete 2, el que más cosas trae. Que trae, bueno, pues todo. Todo lo que me quería llevar. Y ahora, ¿qué hago yo? Me muero. Entonces le pido express para nada, ¿no? Madre mía. No sé qué hacer. Lamentándolo mucho, me voy a tener que aguantar con lo que me ha llegado. Que bueno, es de otros pedidos, casito. Del pedido que yo hice, precisamente para Maldivas, solo me han llegado 5 cosas. Así que me he tenido que aguantar con lo demás. Qué gracia, tío. Bueno, comenzamos. Bueno, esto sí se lo que es. Pero si esto es del segundo, creo, ¿no? Ah, que también me ha llegado el paquete 1. Bueno, que son 1, 2, 3, 5 cosas más. Pero bueno, algo es algo. Me ha llegado el 1 y el 3. Y ahora el 2 que es el más grande y no me ha llegado. Pues esto es un conjunto, ¿vale? Que tío, lo voy a intentar. Mira, qué guay. Incluso con este top queda súper guay. De hecho, me he pedido tres. Me he pedido uno en beige, uno en rosa y el otro en negro. Bueno, es así, ¿vale? Es súper mono. Y bueno, yo me copié porque yo tengo muchas ropas, pero como que siempre me pongo la misma que me está con el mismo pantalón. Cogí como varias looks para intentar hacerlo igual, ¿no? Entonces yo me encontré este. Un vaquero negro tenía, bolso negro tengo. Entonces me lo pondré con un tol negro. Y veis los tacones que lleva esta chica, que son así como enrollados, pues también me los pedí. Para eso venían en el pedido y no me han llegado. Pero me los quería poner. Pero nada, ¿qué se les va a hacer? Continuamos por estos tacones. Ah, no, no son. Son unas sandalias verdes. Bueno, básicas. Así, súper monas para salir por la noche porque no me quiero llevar zapatillas, me quiero llevar solo sandalias. Y la verdad es que son súper chulas, me encantan. A ver, ¿esto qué es? Ah, vale, vale, vale. Estos top se los vi a Alma. No sé si la conocéis. Es una amiga mía. Y este top. Y pues le vi estos tops que le quedaban súper bien. Entonces me lo pedí de unos cuantos colores, me lo pedí. Azul, en blanco, en rosa y en naranja. Porque vi que lo tenía con un montón de colores y le quedaban todo súper bien. Espero que me queden tan bien como ella porque está súper chulo la verdad. También me voy a llevar alguna amaldita. Ve, esto es del pedido a vos. Mira. Porque yo nunca me pongo... Uy, con esto me mato. Yo nunca me pongo tacones, pero me hacía ilusión. Y esto me lo pedí. Porque como he dicho antes, estoy intentando hacer looks guays. Y mira esta foto. Ah, pues me lo acabo de inventar. Estos no iban en ninguna foto. Pero bueno, con un vestido para salir por la noche negro. Con brillo que también me lo he pedido. Espero que me haya llegado. Súper guay. Esto aquí no me lo he conocido. Pero allí no me conoce nadie. Sí. No me suena. ¿Qué es eso? Vale, pues ahora mismo no me suena nada. Es un vestido así largo con brillo. Es que mira esto, en verdad. Como es esto raro. Vamos a probar. Vale, me siento estafada. No me gusta nada. No me gusta nada. Es que me queda como súper grande. Si me queda, no sé, pegadito. Es que también la pose de esta chica que está así, ¿sabes? Pero no, no me gusta. Lo voy a devolver. Vale, unos vaqueros negros. ¿Por qué? Pues porque no he encontrado los vaqueros de este año. De hecho, el negro no tengo. Solo he encontrado uno de los vaqueros normal y uno blanco. El normal es que eso no era para malditos, ¿vale? Ah, vale. Esto es como el rosa. Ay, pues me ha llegado. ¿Cómo que me ha llegado? Esto es como el rosa que he enseñado, pero en vez. ¿Qué lo vi de este look? Vi que era un pantalón blanco. Cogí la foto de Pinterest, ¿vale? Con esto, ¿veis? Arriba. Bueno, los pantalones me lo van a poner en los cortos. Así que me pondré un top blanco y un bolso rosa que también tengo. Así que este también me lo voy a llevar. Vale, este es un vestido de purpurina que yo lo quería para cuando vaya por Dubái a hacerme una foto con todas las luces, los edificios detrás. Súper diva. Me lo pondré con los zapatos negros. Mirad, es como el que tengo rosa de la feria, pero en plateado. Que de hecho me lo había probado porque tiene que dar súper guay. Vale, me encanta, tío. Me gusta un montón cómo me queda. Bueno, se me nota un montón la barriga. Pero bueno, no pasa nada. Y ahora con un bolso rosa. Buah, flipas. Qué guay. Me encanta, tío. Mira, qué guay. O con ese plateado. No sé, ya veréis. Pero ya veréis fotos. Dios mío, qué guay. Vale, estos son cuatro tops básicos. Que venían de cuatro colores. Y cuatro tipos de... Esto porque este es cruzado. Y este es así. Y esto con un pantalón blanco. Pues para el veranito viene súper bien. Vale, estos son bikinis. ¿Quién no sé? ¿Cuándo me los pedí? Estos creo que me los pedí hace poco. Estos son los que yo pensaba que no me había llevado. Y sí que me había llevado. Son muy grandes, ¿no? Bueno, bikini. La parte de abajo es así. Y trae un pareo. Este me lo llevaré porque no quiero llevar nuevo para hacerme fotos todos los días. Y todo lo que tengo, pues ya lo habéis visto. Este otro bikini que me ha llegado hoy suelto por la cara. Este también trae una faldita porque... Ay no, mira. Es como una camisa así. Que de hecho en el pedido de Oscar el que no me ha llegado me pidió como un montón de camisas. Que de todas formas cuando me llegue os lo haré. Aunque no me lo he llevado más arriba. Pero bueno. Trae hecho el bikini. Y ahora la parte de arriba es así. Que es que no tenía bikini así. Entonces me pedí este así. La parte de abajo es como la camiseta esta. Como el becherito. Voy a abrir otro bikini. Que ahora que me di cuenta había uno rosa. Y tampoco me ha llegado. O sea que tampoco me ha llegado todo lo del último pedido. Se me ha dividido todo y me ha dado una rabia. Que si que acabo de enseñar me ha llegado hoy solo en un paquete por la cara. Cuando le he pedido esto junto. Es que no entiendo la verdad. No entiendo a Shane. Esta es la parte de arriba. Que todos los que me he pedido son así. De este estilo. Y la parte de abajo pues es súper ancha esta. Esto también queda muy bonito. Te voy a hacer un cuerpazo estos bikini. Vale. Esto es un flotador. Que tampoco es para la Maldiva. Un flotador de flamenco porque lo vi. Me sobraba dinero. Y no sabía que pedir. Me podía pedir un flotador de flamenco. Enseñar y de todo. Mirad que guay. Que esto en verdad tiene que ser como súper pequeño. Pero bueno. Me voy a pedir una funda acuática que no tengo. Creo que funcione. También me voy a pedir un pañuelo. Que me lo pegué. Que me lo pegué con otra ropa. Porque no quiero llevar solo aquí a los paligua. Entonces uno de los días me haría así. ¡Pam! Y queda súper guay. Unos pantalones vaqueros. De color vaquero. Pero oscuro. Yo lo sigo claro. Pues esto es un oscuro. Esto no sé qué es la verdad. Ah sí. Esto sí me ha llegado. Es un conjunto. Sí. Que la chica sale con un sombrero. Y el sombrero me lo pedí. Pero el sombrero no me ha llegado. Me lo voy a probar esto. Porque este me queda súper guay. Vale. Me súper encanta. Obviamente va sin sujetador. Lo que pasa es que tengo este puesto. Para cuando vaya a salir. La vida real. Pero tío. Me encanta. Muy bien. Un día. Menos mal que me ha llegado este. Mira. Bueno. Me ha quedado súper abierto. Me gusta un montón. Vale. Ya solo me quedan dos cosas. Se acabó súper rápido. Que por cierto. Cuando me llegue la otra ropa. No te grabo otro vídeo. Sino que lo grabaré en TikTok. Vale. Vale. Esto es una camisa morada. Larga. Porque vi que queda súper bien. Un top blanco. Un bandanón. Y ahora la camisa. O sea. En vez de ir como voy yo ahora mismo. Por encima la camisa. Y es como que le da el toque. ¿Sabes? Y pues me la he pedido de más colores. Lo que pasa es que. Pues no me ha llegado. Creo que he dicho en este vídeo. No me ha llegado. Ni me ha llegado. ¿Veis? En vez de llevar el top solo. Lo llevo el top con la camisa. Y es que queda súper guay. Qué guay. La verdad. Me encanta. Y ya está. Creo que solo tengo cuatro looks. Y son diez días. Y es que quiero llevar todo nuevo. Porque me quiero hacer una foto cada día. Con ropa que no me haya echado fotos. Bueno. Queda una última cosa. Que era un pantalón verde. Yo esto si lo hubiera visto en China. Me lo hubiera pedido. Pero. Vi otro look. Que lo he dejado por aquí. Que le daba un top blanco. Un pantalón verde. Y era la gorra verde. Y quedaba súper guay el pantalón verde. Con la gorra. Con la gorra verde. Entonces puedes pedir también una gorra. Así como de milita. Tampoco me ha llegado. Así que el pantalón. No me lo voy a llevar. Porque es que yo quería ponérmelo con la gorra. Que era lo que le daba al look. Vamos. Y también me he pedido un montón de gafas. Para que no vaya tan sencilla. ¿Sabes? Pues no. No me ha llegado. No me ha llegado. Bueno. Ahora. Tenemos por aquí unos botines. Porque otro de los looks era este. Que era mi preferido. El look es todo de negro. La camisa negra. Es como la beige. Que claro. Esa pues. No me ha llegado tampoco. Y allá va un bolso beige. Que la de mí me lo he pedido. Y las botas. ¿Veis? Que mirad que chula. Mirad que las fotos son iguales. Y pues. Ese era el look. Pero no me ha llegado a la mitad de las cosas. Así que ya veré. Es que vaya vídeo. Porque. Estoy viendo algo. Que no me ha salido bien. Pero. Está súper chula. La verdad. Me encanta. Esta sí que me la voy a poner más. Y esto es triste. Pero ya que estoy enseñando también algo. No sé. Eso es lo que me he pedido. Esto. Que es una de esta. Porque el rosa del cargador se me perdió. Me ha quedado solo. Una parte. Entonces me pedí esta cabeza. Con esto. Se lo voy a poner. A ver cómo le queda. Bueno. Así queda. Súper mono. Y ya se lo voy a dejar puesto. Después me pedí también. Unos Airpods. ¿Vale? No sé cómo serán. Pero es que yo tenía uno. Que me lo pedí de Temu. Y se me perdieron. Y me funcionaban súper bien. Entonces digo. ¿Habrá en Chain? Pues sí. Había. Me costó los 7 euros. O sea. Cómo funcionen. Por ahora. Se ven bien. Vale. Este título se iba a titular. Jaul de Maldivas. Pues no. Se va a llamar. El peor jaul. De Chain de mi vida. Porque. De Maldivas no hay nada. Por ahora no se escucha nada. ¿Vale? O sea. Tengo música puesta. Pero no se escucha. Y tengo el de Chico en esta. Entonces. Nada. Estafa. Creo que sí. Conectado. Spotify. Vale. Pues. Estafa. No se escucha. Nada. No compréis Airpods de Chain. ¿Vale? A ver. Valían 7 euros. Como funcionara. Vale. Me pedí otro aparatito. De hecho raro. Y esto se lo tiene mi amiga. Me ha dicho que funciona. Tú lo conectas al móvil. Y tiene dos de estos. Entonces tú puedes ponerlo a cargar. Y a la vez puedes escuchar música. Este es para. Cargar. Y este es para escuchar música. Voy a probarlo. Bueno. En verdad no tengo ganas. Ahora después lo pruebo. ¡Ay! Mira. El bikini trozo. Así que me ha llegado. Entonces creo que sí están todos los bikinis. Ay. No me digas que es solo la parte de arriba. Yo me meo tú. Solo la parte de arriba. Pero bueno. Nada más que tengo blanco y negro. Trabajo solo. Algunos corranquitos. Este. Este. Y este. Después también me han llegado estos pendientes. Que te vienen un montón. Y voy a ser súper barato. Así que me lo voy a poner un montón aquí. Lo tienen de todos los chicos. Mira. Está genial. Y yo creo que ya. Porque solo me queda maquillaje. Que lo voy a enseñar en TikTok. Y ya sé. Cuando me llegue el otro. Pues lo enseñaré. Y no sé si me lo pondré o no. Pero tío. Vaya amarro. Pero ahora espero que les guste un montón. Aunque no haya sido lo que esperaba. Y hasta el siguiente vídeo. Pues será yéndome a Dubai. Chao. Chao.